muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a bigimon world 2 y en el anterior capítulo ya hemos pasado ya hemos completado la la búsqueda de flor amón de la tigre acá la cual ya después de completar la misión ya la de evolución edad bellimon y y después de eso como sobraba tiempo me fui a hacer la prueba de ascenso a tamil plata y lo que pasó es que malgaste los bits en mejorar lo de la digi granja y se me olvidó que necesitaba los bits para dar para la prueba así que estuve farmeando aunque vendía algunos objetos entre ellos los mini mini pequeños y los de ya pequeños los pequeños consumibles los que ya no necesito así que y ahí fue donde conseguir los bits necesarios para completar la prueba podría decir que no fue ni tan fácil ni tan difícil pero al final ya hemos ya que somos comer plata y si como ven ahí ya estoy evolucionado a un par de limón más a a grizzly ya los de que evolucioné a once de modo y a bomberman la ya los de que evolucioné a lloró el único que le queda por de que evolucionar es la la un son flomón y bueno antes de nada voy a equipar a ciertos objetos cuchillo novato y listos vamos a equipar al gilomón ya que estamos ya está equipado solamente voy a verificar nada más y listo vamos a mirar no hay que estar seguro de nada que nada más y ahora sí que siga la aventura este es el centro de recepción donde nos ocupamos de las misiones solicitadas por la sede de la unión y llegó el momento de la misión de la unión asalto del colmillo luminoso esta vez aseguraré que el ser vídeos sean más o menos 20 minutos aproximadamente 20 minutos si me voy a enfrentar a un jefe o algo pues lo cortaré hasta ahí para para que otro día lo hagamos los colmillos luminoso de repente de repente nos atacaron en jungla resistor esos tíos sí que son sospechosos ellos deben de deben ser quienes destruyeron ciudad quizás pero julia es un gran problema si los colmillos luminosos realmente destruyeron ciudad no podemos dejar que hagan lo que les plazca pero aún no sabemos si es cierto no podemos precipitarnos y actuar imprudentemente esto es complicado y aquí llega el héroe justo a tiempo jonath tengo un trabajo para ti quiero que vayas a jungla resistor y encuentres a un tamer de cuerpo nocturno quizás sepan algo todos están asustados porque no tenemos suficiente información necesitamos saber más sobre este incidente ten cuidado de no provocarlos jonath solo ten cuidado creo que somos el enemigo retribuyamosle lo que hicieron cuando les volvamos a ver todos debéis actuar con cuidado ahora todos id a la ciudad a jungla resistor y conseguir información de los colmillos luminosos necesitamos encontrar evidencia sólida good no hay forma de que perdamos contra el colmillos luminosos por supuesto somos los cuervos nocturnos bueno entonces vamos allá vaya vaya esa vez el grupo de punch no fue sin permiso nos vemos en el minimapa y tenemos digiaria nueva jungla resistor donde podemos encontrar tanto digimon bestia como insecto planta ahí es posible que Lala ya esté lista para la digievolución por lo visto me equivoqué de opción por lo visto solamente necesita un nivel mínimo de 35 para digievolucionar a Lilamon y ahora sí listos o no que siga la aventura vamos a ver con que digimon nos encontramos ninjamon apenas un solo digimon pero no hay que precipitarnos no hay que apresurarnos todavía bueno esos son débiles al fin y al cabo son son de etapa campeón y somos perfeccionados y un campeón así que tendremos ventaja de nivel claro por aquí no hay nada hay que explorar los alrededores por si las moscas tenemos a red de gemon y ahora sí bomba mortal de un solo golpe por el momento nos encontraremos con digimon débiles ah y tenemos un colmillo luminoso acá vigilando el cofre pero por ahora no nos vamos a enfrentar porque no hay camino para subir de momento y aquí tenemos a Gabumon Gargumon y otro Gabumon quien sabe lo que hay detrás de la piel de Garurumon en este digimon qué tipo de digimon será me traes de esa piel de desabrigo de piel de Garurumon como vieron por fuera de cámara he lebeleado lo suficiente tanto para digivolucionar a Bomberman como para digivolucionar a Grizzly no me acuerdo cuál camino seguir pero vale si me equivoco el camino ah aquí hay un cofre sí un momento si mal no recuerdo ahí podemos enfrentarnos al altamer que hemos visto tenemos el digirebir el primero el primero que conseguimos de un cofre claro y parece que no no hay nada sigamos wood bomb no sé si estos son brazos o o ramas vaya parece que Bomberman está en sus mejores momentos bueno por ahora nos enfrentamos al digimon de la etapa campeón él es un cuervo nocturno ah es un tamer de bronce prepárate nos enfrentamos a un tamer de bronce de colmillo luminoso y sus tres digimon son de la especie dragón monoclomo greymon y dinomon veamos que que tal nos va sea tan fuertes como los como los salvajes si eso parece parece que son más fuertes que los salvajes no tanto vamos a usar rayos luz solar y acabar con monocromón veamos como pegará dinomon a la greymon monocromón no le hemos dejado pegar ah bueno perdió su oportunidad de atacar una completa lástima o quizás no no podemos saber que tan fuerte pega pero parece que no le vamos a dar tiempo puede que le estamos bajando del ataque que se acaba de subir y no le dimos ni una oportunidad de hacernos daño aunque si le dimos pero la desperdició es una lástima si uff derrotar cuerpo nocturno derrotar colmillo luminoso eh que 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 estoy haciendo aquí estaba durmiendo no oh no corre imagino que esos tamers debe tener algún tipo de trance de me imagino que el virus que atacó ciudad debió haberles lavado el cerebro a los tamers del conillo luminoso momento vamos a ver puede que más creo como necesite experiencia bestia para evolucionar ah no no necesite experiencia bestia listo creo que me equivoco pensé pensé lo equivocado no y no pasa nada y ahora sigamos que siga la aventura vamos a no por aquí sigue recto sigo recto miremos no se voy a mirar arriba si hay algún camino que por lo visto no hay pero si aquí si hay un cofre gettys ah tenemos a leomón el jam chate lo digo el krillin del de digimon el krillin del de la serie animal del anime digimon pero siento que necesitamos algo de aquí para poder pasar si efectivamente tenemos la llave de la jungla y tenemos que pegar una vuelta así que ahí nos vemos y si por lo visto hay dos caminos que nos llevan al mismo sitio uno para una especie de precipice para una pendiente y otra para la parte inferior y ahí es donde introduciremos la llave la llave de la jungla para abrir el interruptor y ahí podemos pasar vamos a dar otra vuelta y aquí estamos de vuelta en vuelta y tiro porque me toca un guagamón otro guagamón ese ya lo he visto pero hay guagamón así que de nuevos digimon que nos enfrentamos parece que estamos arrasando con todos los enemigos que nos encontramos en el camino me imagino el por qué la la es tan fuerte como ellos porque antes era un monstruo que lo degeneré a bubón y evolucionó a laramón y es un son mon me imagino que que hacer ciertas rutas divolutivas pueden llegar a fortalecer las características de los digimon y tenemos pulsa el tamer normal de colmillos luminosos te derrotaré eres mi enemigo y que comienza la batalla tapir mon digitama mon y gan mem mon el único ponente que podría valer valer pena vencer lo es digitama mon pero quien sabe si hablamos de las etapas claro digitama mon es de la etapa perfección de la etapa perfección como bomberman y grizzly aunque pude haberle puesto teddy pero eso es otra historia adiós caranum memon ahora hora de darle un medio placaje a los dos si digitama mon está resistiendo como un campeón quien sabe lo que hay dentro de este huevo este digimon puede que no sea tan fuerte pero va a ser un problema por curar los healer enemigos pueden llegar a ser problemáticos antinum vamos a curar a bomberman para que ataque con su bomba mortal pues si creo que también le viene un manillo al dedo ese nombre por las bombas que lanza mon sermón es como es un oso hay pigimon que son basados en juguetes como mon saemón y el lego agumón o sea toy agumón listos que que está pasando agh mi cabeza me duele agh ayúdame algo anda mal con 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 millo luminoso pero lo vamos a dejar por ahí si les gustó no duden en darle un digilike suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego chau ¡Gracias por ver!